Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del karma, la actualización de la lectura del karma de quien te hizo daño. Síganme Piscis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que estés súper bien. Y estas lecturas, bueno, para la gente que las ha visto, pues ya sabes de qué van. Para la gente que no, pues mira, te explico. Te voy a dar la descripción de esta persona y todo lo que me vayan diciendo. Y tú ya la ubicas en tu vida porque se supone que esto está ocurriendo o ya ocurrió. Si no la ubicas, claramente esta lectura no te está aplicando y en ese caso, pues échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Sí, ni así, quizá en esta ocasión no te están hablando a ti. Sí que a lo mejor que lo han hecho en las lecturas que hemos hecho hasta ahora de este tipo. Por lo tanto, si quieres, échales un vistazo. Vamos allá, empezamos. Bueno, aquí tenemos en primer lugar, se está viendo claramente un punto de materialismo, ¿vale? De una persona a lo mejor como que le da mucho valor a los apegos, pues vamos a decir así, materiales. Como que sí, que tiene mucha necesidad de cuidar un poquito lo que dicen, el que dirán, cómo me ven, cómo tengo que actuar. Es como salirse de uno mismo todo el tiempo. Por lo tanto, estás aparcando totalmente lo que yo quiero, cómo me siento, quién soy, ¿vale? Y estar enfocándote todo el tiempo en cómo te ven, cómo te llegan a percibir, lo que piensan, lo que quieren. Y esto, pues nos lleva siempre a estar buscando una aprobación. Y cuando una persona no está obteniendo esto, pues lo que hace, pues es actuar desde un punto de mucha frustración, de mucho cabreo, que se le empieza a notar en la cara en este caso. Y bueno, que bueno, tampoco es que esté del todo mal. Toda cosa en su justa medida está súper bien. Pero yo lo tengo como aquí a una persona que claramente porque está lo que es la palabra de confort, por lo tanto, no se sale de su zona de comodidad. Y esto no significa que sí o sí tiene que ser una buena zona de comodidad. Puede que sea una situación bastante tóxica, pero que no se sale de ello porque obtiene cosas materiales o cosas, vamos a decir así, un poquito reflejadas en la gente que le rodea a él o a ella. Y que de cierta manera llegan a cubrir, a tapar, a satisfacer ciertos huecos o vacíos emocionales, vamos a decirlo así. Con la carta de la unión puede que aquí ha habido mucha gente o sencillamente esta persona va buscando relaciones en las que se les puede llegar a permitir por cierto estado social o cierto, vamos a decir, un nivel de vida. O sencillamente para algunos de vosotros te ha tocado la cruz de que esta persona ha sido por tu conexión espiritual. La gente que me sigue ya sabe lo que es una conexión espiritual, dejando aparte toda la fantasía que vende mucha gente. Y lo que es una fantasía, es un poquito de Disney Channel, ¿no? Si no, pues ahí está el ejemplo de Romeo y Julieta. ¿Cómo terminaron? Igual. Nadie termina en una conexión espiritual por unión para el resto de su vida. Quizá de alma gemela todavía, pero si es una yema gemela, olvídate. Olvídate, olvídate, ¿vale? A pesar de que hay mucha gente que romantiza y te hace, puede idealizar esta situación, esta conexión y la alarga. Porque a lo mejor tú en cuatro meses ya has superado esta situación, pero hay gente que se queda en esto por años. Y cada vez de manera consciente, pero sin, vamos a decir, el ignorar la definición o la misión de esta conexión en tu vida, de manera consciente tú te metes más y más y más en ese enrollo. Por lo tanto, si no me piscis de esta persona, pues claramente es la típica, pues vamos a decir que tiene, pues vamos a decir cosas bonitas en su vida, quiere, quien no quiere, ¿no? Pero no andamos buscando todo esto, o sea, esto nada más en todo. Nada más que me vean bonito, que me vean bonita, en fin. Piscis, puede que sea tu conexión espiritual para algunos de vosotros y que esta persona pues está en relación, sencillamente porque por muchas cosas, pero que el principal objetivo es que tengo una vida cómoda. Si me voy, pues mira, en fin, vamos allá. Y es que esto, mucha gente dice, es que este ser no quiere aceptar, no quiere aceptar esta conexión. Vale, va, la acepto, pero esto no significa que vaya a dejar toda mi vida, que tiene que tener, pues muchas cosas en cuenta antes de irse, antes de dejar toda una vida como la ha conocido hasta ahora. ¿Qué hizo y por qué lo hizo? Y no con el fin de justificar, sino para que se entienda un poquito tu situación en esto. Claramente aquí hay algo más. O como si es, vamos a decir, vamos a decir, esto era tu hermana, y al mismo tiempo porque tenía una doble cara, que hablaba pues de ti negativo con tu madre, con tu tío, con quien sea. El 6 de bastos, el caballero de olos, ¿qué hizo? Signo de Piscis, en esta conexión, en esta situación en la que has estado, no eras tú. No eras tú porque te veo perder la cabeza por una situación, por algo, por unas ilusiones que tenías, vamos a decir, enterradas. Esta situación te ha hecho, pues, que he de perder el juicio totalmente. Y durante esta conexión, pues ha habido mucha melancolía en ti, mucha tristeza, mucho soñar. Aquí te tengo como Piscis, porque la energía de Piscis, ¿vale? Tiene que haber ese pececito, uno arriba, lo que es la superficie del agua, vamos a decir así, de tus emociones, que es tu elemento, y uno abajo. Para que haya ese equilibrio, ¿vale? El consciente, el subconsciente, de manera armoniosa. Cuando no estamos bien, esos pececitos que se han ido al fondo, y era pura ilusión, era puro soñar, y muchas de las cosas del signo de Piscis, cuando, bueno, de la luna, vamos a decir así, es deja de soñar. Deja de buscar en una fantasía, deja de buscar en una situación que realmente lo que está reflejando es una tristeza, es un apego emocional. Es el quiero y no puedo, ¿vale? Por lo tanto, esto es como, pero que también muchas veces, a ver, tú a lo mejor no quieres llegar a soñar, pero quien está a tu alrededor alimenta esa energía en ti, quieras o no, pues pierdes la cabeza. Eres pura agua, pura emoción, empatía, hasta no poder más. Entonces, pues mira, esta situación es lo que te digo, te ha hecho perder la cabeza. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Te digo lo que veo, si no me piensas. Piscis, esta persona, no sé, tenía la sensación o la ilusión o la esperanza, o vete a saber que tenía aquí, de tenerte para muchos años, de cambiar de la naturaleza de esta situación, es sencillamente ser amigos para el resto de su vida. Esta persona sabía que si te venía, pues no sé, con aquello de que estoy en una posibilidad, estoy en una opción, estoy en una cosa, y puede ser que a futuro vaya a dar un buen resultado y que, y tú, aquello que decías, bueno, esto va a permitir a lo mejor que, en el caso de que esto haya sido una conexión espiritual, vaya a permitirnos eso de estar juntos, tú te quedabas, te quedabas. Pero que en realidad no se estaba haciendo nada, no se estaba haciendo nada, yo tengo las energías de quejarme, pero sin hacer nada. Porque sencillamente así obtengo tu favor, obtengo tus emociones, obtengo el hecho de que estés en mi vida. Y esto ya sea tu hijo, da igual, porque anda que no hay conexiones espirituales como si es kármica, como si es la que sea, que es tu hijo, que es tu madre, que es tu tía, ¿vale? Entonces, signo de Piscis con una carta de seis de espadas al final invertida, aquí no hay una lógica. Esto es el estar, mira, para que veas, para que veas cómo es el karma de puñetero. Tú eres un signo que, como te he dicho antes, por ejemplo, cuando Scorpio no está vibrando bonito, es pura obsesión, ¿vale? Tú, cuando no estás vibrando en tu energía más cuerda, es pura fantasía, eso para todo el mundo, ¿vale? Y resumiendo de manera muy injusta, pero es general esta lectura, total. ¿Y qué se te vino? Se te vino una persona que te vendía ilusiones, castillos en el aire, ¿vale? Y vamos a flipar en colores a ver qué tal. Y eso te puso a ti vibrar en el punto más oscuro, vamos a decirlo así, o menos iluminado de tu vida. Para que tú te des cuenta de que tú también a lo mejor tienes esa facilidad de caer en esta fantasía. Para que te enteres, para que te des cuenta y para que avances, para que arregles esa energía. Y que ese pececito poco a poco oye que esto no es una carrera, vuelva a su sitio. Esta persona siempre le ha estado echando las culpas a su familia, ¿vale? Y de cierta manera para algunos de vosotros esto, para algunos, ¿eh? Que teníais este punto en común. Pero es que esta persona es que todo lo que tengo es gracias a mi familia. Que tengo que ayudar a, vamos a decir, aquello de estar siempre con mis hijos. Con no sé qué es una cosa que sí o sí. Y tú dices, ay, qué bonito. Y quizás esto es lo que tú no tuviste. Por ejemplo, un ex, una ex que ya no se ocupaba de sus hijos. Y te tocó a ti apechugar con muchas cosas. Y de repente conoces a una figura que dice, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Dices, hostia, qué bonito. ¿Vale? Entonces, pues, pistis. Pero es que ya te digo. Yo te vuelvo a decir. Aquí hay una energía de generosidad por tu parte. Tienes medida. Que te hace mucho honor esto. Que te honra. Pero las conexiones espirituales que me van a ser muy puñeteras. Vamos allá. ¿Qué se viene? Y después que voy a sacarte la cartita de tus guías. A ver qué te dicen. El 5 de oros. El 7 de copas. El rey de copas. Y el emperador. El paje de bastos. Y el rey de bastos. Yo te voy a decir, si no de pistis. Que si tú no has cortado tus lazos energéticos con esta persona hasta ahora. Hazlo. ¿Vale? Si tú nunca lo has hecho. No tienes ni idea. Me lo dices abajo. Y te dejo el enlace de un ejercicio bastante bueno. Que no es mío para nada. Pero que va muy bien. Y que funciona desde la primera. Realmente hay que hacerlo un par de veces más. Una vez cada semana. Cada 15 días. Hasta que tú estés seguro de que esto ya se quitó. Voy a reponer esa vela. Y te digo esto. Signo de pistis. Porque claramente cuando tú tienes algún tipo de lazo energético con una persona que a veces se vuelve a regenerar. Por eso hay que hacer el ejercicio unas cuantas veces. Signo de pistis. Es un absorber energético súper fuerte. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque aquí tenemos las energías tuyas de una confusión emocional. Claramente pues muchas veces como que estás súper bien. Y de repente como que tienes aquí un desorientar emocional. Vamos a decirlo así. Ya de por sí. Déjame decirte que como tú se has logrado superar un poquito. Aunque sea un poquito esta conexión. No te puedes imaginar la abundancia en la que vas a vivir. Ya sea esto kármico. Ya mal. Malo que sea. ¿Vale? Porque claramente te has quitado todo tipo de barrera. De cadena que a ti te impedía vivir con esa libertad. Por lo tanto lo estás eliminando. Por lo tanto es lo que se te viene. Libertad. Esta persona no está muy bien. Vamos a decir que el karma actúa de estas maneras tan puñeteras. ¿Con qué te identificas? ¿Con tu relación? Dices que si mi relación está bien y yo estoy bien. ¿Con qué te identificas? ¿Con el dinero? ¿El yo tengo luego existo? Pues espérate que el karma te va a quitar justamente eso. Con lo que te identificas en primer lugar. Si te das cuenta pues súper bien. Y empiezas a recuperar eso que se te quitó. Tengo multiplicado y más. Ahora si sigues luchando con tu karma. El que vas a perder aquí eres tú. Porque empiezas aquí a... Ya vamos a decir que se te quitan más cosas. Hasta que no te queda de otra. Que mirar a tu alrededor no hay nada. Y que tengas que mirar adentro. Hay gente que ni así. Signo de Piscis. A ti te veo. Has aprendido. Has aprendido mucho de esta situación. Porque es como que por mucha confusión. Las emociones a veces están súper bien. Y de repente a lo mejor que te da un ataque y cardia. Que las emociones empiezan a hacer chup chup. Como que estás súper... Súper vamos a decir muy elevado. Y no sabes que te pasa. Pero aún así no se te nota. Tú puedes para algunos de vosotros. A lo mejor estás en un grupo de gente. De personas. Te empieza a dar esta confusión. Empiezas a sentir. Pero no se te nota. No es porque has aprendido. A camuflarlo. A disimularlo. Sencillamente ya no te afecta tanto como antes. Has aprendido. A cubrir tus energías. A llegar a proteger tus energías. Y a separar las situaciones ajenas de ti. Esta persona pues claramente. Como claro. Vamos a ver. Si tú has estado siempre. Las buenas y malas y peores. Pues que esta persona cuando no está muy bien. Regresa a ti. Con una energía de victimismo. De victimismo. De poco de la confianza. Está en sí mismo. Que tenía en sí misma. Pues ya no está. Pero yo no te veo. Has aprendido. Y esto es un punto que dice mucho de ti. Has aprendido. A saber. Cuando tengo que actuar con empatía. Con piedad y con pasión. Y cuando al pan pan y al vino vino. Punto. Es como cuando tu hijo por ejemplo. Hace muchas tonterías. Y dice bueno es pequeño y tal. Y llega un punto que dice pues a pechuga. Lo has hecho tú. Te limpias tú. Y ya está. Lo mismo. Ya está. Y oye que no me duele. Tampoco me duele. Signo de piscis. A ti te tengo en un camino nuevo. Con cosas nuevas en tu vida. Te tengo. Signo de piscis. Vamos a decir. Y te lo digo esto de verdad. No porque quiera aquí yo. No sé. Disimularte las cosas. Vas a conocer. Vas a conocer. En el caso de que estés queriendo conocer a una persona nueva. O estás. Esta es tu situación actual. Vale. Pero que estás ahí en autosuperación y tal. Vas a conocer. A una persona de esas que dices. Ole. Y chapó. Si es un hombre. Es un hombre de pies a cabeza. Si es una mujer. Es de esas. Esas. De una mujer alfa. Que se dice que no existe. Pero sí que existe. Que se encarga de todo. Tú sabes de esa gente. A lo mejor tú. Que durante toda la vida. Tuviste que levantar. Pues una casa. Que tuviste que defender tu casa. Es como que tuviste que ser. Para algunos. Vuelvo a decir. El que. O la que lleva. El mando de muchas ciudades. Que está al mando. A pie de. Vamos a decir. Sí. Pues no. Se te viene una persona ahora mismo. Que es la que se va a ocupar de estas cosas. Que a lo mejor es lo que tú querías. Y probablemente tenga hijos. Vale. Es una energía súper alta. Súper young. Tú también tienes aquí. Una energía young. Bastante bonita. Una energía de. Muy divertida. Una energía muy atractiva. También. Y con una piel. Cálida. Tú sabes que hay gente. Por ejemplo. Que tiene la piel siempre súper fría. Hay gente que tiene la piel súper caliente. Siempre todo el tiempo. Que da gustito. Pues de esa gente. Te lo digo como tal. Pero si no me pistis. Tú te me quedaste. Volvemos a lo mismo. Con tu cartita invertida. Eso no. Eso es que. Eso es. Reflexionarlo un poquito. Y darse cuenta de ello. Un poquito. Con que. Con una carta de cinco de espadas. También. Invertida. Te cuesta. Te cuesta. Para algunos de vosotros. El ver. Quién va. Con segundas. Quién va de frente. Quién dice la verdad. Quién miente. Es como. De cierto modo. Estás un poquito. Harto. Esto es una hartura. De que yo me ilusione. Muchas veces. Con la gente. Que lo de todo. Y que de repente. Pues oye. Lo que esté recibiendo. Son migajas. Disculpa la palabra. O que son. Cosas que no son ciertas. Ahí está. El punto no está. En la gente. La gente de cada uno. Es como eso. Oye. El punto está. En que. Si yo me estoy ilusionando. Por qué será. Y hasta qué punto. Busca tu casa cinco. Como esta. Todo esto. Tiene que ver. Para muchos de vosotros. En tu casa cinco. Porque ahí. Lo que has vivido. De pequeño. De pequeña. En tu vida. Tu energía divertida. Tu creatividad. Del. Yo soy. Y todo este tipo de cosas. Que estamos llegando. Justamente. Con la energía lunar. En esa casa. Del yo soy. Entonces. Pues. Hasta qué punto. Tú estás. Vamos a decir. Vas a arriesgarte. Por un amor. O vas a dar. Algo por un amor. O das mucho. O no das nada. O estás así. Vale. Por lo tanto. Vamos a arreglar. Esa energía. Ya está. Busca en tu carta natal. Pero créeme. Es como. El querer descubrir. Todo el tiempo. Lo que está oculto. Cuando a lo mejor. No hay nada oculto. Soy yo. A lo mejor. El que me quiero ocultar. Pero estoy buscando. Causas. Y motivos. O razones. Te veo hartito. 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 Signo de Piscis. Yo te digo lo que veo. Engaños. Cosas. Todavía estás un poquito escaldado. Y vamos a dedicar. Es que. La cura de esto. De cierta manera. Obvio. Esto. Lo que yo digo. No es una verdad absoluta. Pero lo que funciona. Lo que le ha funcionado a mucha gente. Divertirte. Salir. Reírte. Aprietar a estas energías negativas. Tanto, tanto, tanto. Que se acaben yendo. No hace falta que te aísles en una cueva por cuatro meses. Vamos a meditar aquí y a sanar. Que está muy bien. Pero. De qué sirve. Si no vives la vida. El dejar de pensar. El ignorar. Cierta idea. Vale. Dejar de darle energía neuronal. Vamos a decirlo. Pierde. Pierde esa fuerza. En tu cabeza y en tu mente. Pero también al mismo tiempo. Que uno esté consciente. Que sea consciente. De lo que me causa todo esto. Lo que me causa todo esto. Y el arreglarlo un poquito. Vale. Pero desde una energía elevada. Vamos a ver. Piscis. Esta cátedra es para ti. A ver qué te dicen tus guías. El sufrimiento. Vale. Pues esto. Claramente es sino de Piscis. Esto es un cambio de piel. Que tú estás viviendo. Y nadie dijo que esto iba a ser coser y cantar. Tiene lo suyo. Vale. Pero que la liberación que tú obtienes después. No tiene precio. No tiene igual. Es impresionante. Te lo dice una que ha estado en una kármica. En una kármica varias veces. O sea. Una kármica. Pero que eso se ha reflejado de varias maneras. Que dices. ¿Quién mueve la cosa allá arriba? Porque. Buah. Por Dios. En una gemela. En una llama gemela también. Alma gemela. Llama. Está en todas. Pero que créeme. Que si te digo. Que de esto se puede salir. Siempre y cuando veas las cosas con objetividad. Y abras los ojos a la realidad. Y que tú veas que este es el último empujón que da una madre. Por ejemplo. A la hora de dar a luz. Estás en ello. Es el que más la marca a la mujer. Pues esto es. Vas a ser feliz. Vas a tenerlo todo. Libertad por un tubo. Libertad. Energía limpia. Energía elevada. Divertida. Y tenerlo todo. Se puede. El que diga que no. Para ti. Pero que te digo que se puede tener todo. Pero que estás en un punto de tu vida. En el que quizá tienes que sacrificar algo. O renunciar. Disculpa. A renunciar a algo. Con el fin de ganarte a ti mismo. Te está diciendo esta carta. Que estás rodeado por tus guías divinos. O maestros. Llámalo como tú quieras. Pide ayuda. Vale. Pide ayuda. Te están iluminando el camino todo el tiempo. Pero el punto está. En que muchos de nosotros. Cuando sanamos. Cuando mejoramos. Lo que estamos buscando. De manera inconsciente. Es volver a ser. Esa persona que éramos. Antes de estar en esta conexión. Cosa que te digo yo desde aquí. Que es imposible. Imposible. No vas a volver a ser esa persona de antes. Si no lo que has vivido es un. Es un regenerar. Es un cambio muy fuerte. Es una muerte. Y es un resucitar. Es un resurgir. Por lo tanto vas a ser otra persona. Date tiempo a ti mismo. Que te conozcas a ti mismo. Háblate como si tú estás hablando con otra persona. Llévate bien contigo mismo. No te exijas. No te reproches. Ahora está este ser de ahora. O sea tú lo que eres ahora. ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Le gusta estar rodeado por mucha gente? ¿Le gusta estar en grupos de sismorreo? ¿Le gusta ir a bailar? ¿Le gusta estar a solas? ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta ir a caminar? ¿Qué le gusta comer? Pistis. Visualízate como una persona nueva. Que no tiene nada que ver. Si es que a veces hasta es que se te cambia todo. A veces se te cambia hasta el gusto. Se te cambia todo. Date esa oportunidad de ser una persona nueva. No quieras tú ser esa persona que eras antes. Porque te digo yo desde aquí que es imposible. Y después de todo esto. Espérate sentado. No va a ser. Eres alguien nuevo. Y tu mejor versión. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.